Música 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 Ya tu sabes, estamos making dos videos Ya tu sabes Ahí está Yuki Ya tu sabes, ahí atrás está Fanta Tu sabes, Fanta, Medite de la calle El productor del video, Sori Tu sabes, con Alex Calle, trae los gatillos Afoprodoscho, ya tu sabes, montando Eso es lo que hay Eso es lo que hay Hay una palabrita para gente que están Por ahí, ya tu sabes Para las fanáticas, ya tu sabes Chile, Marú, Arruba Argentina, todo el oeste España, con mi gente nos estamos activados Haciendo mucha música para el público Le agrado de la gata, ya tu sabes Esperen pronto también El video de Make You Man que viene por ahí pronto Después del de Sori, ya tu sabes Esto es para ustedes, las fanaticadas Que lo piden, ya tu sabes, lo mejor del dúo Es algo muy peligroso junto a ti en la calle Y al Ford Fordocho Tu sabes, eso es para mi No puedo decir mucho porque estoy guiando Y... Vamos a... A tirar algo fuerte ya mismo por ahí Para que estén activados todos Espero que les guste a mi gente Esto es lo que hay, mi gente Ya ustedes saben, al Ford Fordocho La número uno, la máquina de éxito Ya tu sabes, seguimos dándole Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Bueno, estamos aquí Haciendo el video, ya tu sabes Estamos desde temprano Haciendo el video, ya tu sabes Aquí está el nuevo fucking Kinder Flow Zafao, ya tu sabes Directo para el Ford Fordocho Aquí estamos en la playa, ya tu sabes Miami, Florida Activado, ya tu sabes Haciendo el videíto Para que quede cabrón Para que todo el mundo se lo... Las mujeres, los niños, los adultos, ya tu sabes Esto es para toda la familia, tu me entiendes Este es el Kinder Flow Zafao Saludos a mi gente de Aguadilla Dele ma Y pase el momento Sin comer a descuento Perréeme lento Tú camme ma y pa' ponerme violento Si tu me calientas pues yo te caliento Vámonos a fuego sin perder mas tiempo Me mandan las ansias de probar tu cuerpo Me pones mal con ese movimiento Me tienes tan adicto que solo en ti pienso Y solo quiero mas y mas Me desespero si no estas Por lo menos dime quizas Me tienes loco mami solo quiero mas Te deseé en una estrella fugaz Cuando lo que esto era solo una mitad Luego te tuve y dame de verdad Y ahora llorando me dice que te vas I'm sorry Girl I'm so sorry I'm never gonna do it again I'm sorry Girl I'm so sorry I'm never gonna do it again Oiga mami El peor momento de mi vida Lo pase Al saber de tu partida I'm sorry Perdóname This is LR Music El manejo de la melodia El cubo de los milenios Del Tunicado De ver El Bajor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.